Si has llegado hasta aquí, buscando por el término aceite seco, quédate porque te voy a hacer un resumen completito con las propiedades y las aplicaciones de este producto maravilloso. Si tú también te consideras una mujer express y te pasas el día de aquí para allá, con el trabajo, con los niños, con lo que sea, cada una tiene sus expresidades, pero aún así no quieres renunciar a manualidades, tutoriales, trucitos, vídeos interesantes relacionados con productos, cosmética, quédate por este canal porque estoy segura de que te van a gustar muchísimos de los vídeos que comparto. Y por supuesto, no dejes de suscribirte abajo, que es muy fácil y es gratis. Suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguna notificación. ¡Hola, mi lindolas! Bienvenidas un día más a este mi humilde canal. Sé que llevo bastante tiempo sin hacer ningún vídeo, pero bueno, si me seguís en las redes sociales habréis visto que estoy ahí, aceteada con el tema del trabajo. Y de hecho, para septiembre tengo un proyecto en el que todavía no puedo hablaros. Seguid conmigo, os lo iré contando. Y bueno, he estado bastante ausente. Ahora creo que he encontrado una fórmula que ya os iré contando con el tiempo para poder publicar vídeos de una forma más habitual. Ya os lo iré contando, seguidme y os lo cuento. En el vídeo de hoy quiero contaros de una forma lo más breve posible un descubrimiento que he hecho. Se trata de este aceite seco maravilloso, que para mí tiene propiedades milagrosas porque todo el mundo que escuche aceite ya va a decir yo no tengo la piel grasa, yo no puedo utilizarlo. Es mi caso, mi piel es muy grasa. Y os puedo decir que estoy contentísima con el resultado que obtengo con este producto. En la cajita de descripción y en mi blog, al que también os invito a que os suscribáis porque así recibiréis todas las notificaciones cuanto antes, os voy a dejar varias marcas y varios enlaces a productos que podéis comprar. Los más famosos son este de Polisianes, que es de la marca Clorane, que es una línea cosmética enfocada sobre todo a la temporada de verano. De hecho, con este a mí me regalaron un shampoo y gel que huele alucinante. Otro también muy conocido y muy famoso es el de Nuxe o Nuxe, cada uno que le llame a la marca como quiera. Y también el de Mercadona. Pero bueno, el de Mercadona tiene un precio más asequible, pero no huele tan rico. En la cajita de descripción os dejo los precios de todos. Una recomendación que yo os quiero dar es que, en mi caso, este es el envase pequeño de 50 mililitros. La misma marca lo tiene en envase grande. ¿Qué pasa? Que el envase pequeño no tiene vaporizador en spray. Entonces, vale, aprovecho para enseñaros el gotito del producto. No sé si lo veis. Sí. Vale. No tiene vaporizador en spray. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros queremos utilizar el producto, lo vamos a echar en la mano y a la hora de volcar en la botella, pues siempre se va a derramar algo, vamos a estar con cuidado de tal. Mira, yo ya es la segunda vez que he manchado el suelo y, bueno, no es agradable. Os voy a enseñar la textura. Mirad. Voy a hacerlo aquí con cuidado. No sé si la veis bien. Vale. En este caso, que no es todos, tiene unas partículas iridicentes que le dan un toque de brillo que, bueno, pues en el momento así de bronceado, de playa y de tal, pues a mí me gusta mucho el efecto porque no es un relucir ni un brillo exagerado, pero sí que se notan unos micro brillos pequeñitos que le dan una sensación a la piel muy agradable. De todas formas, mirad, es un aceite en seco y estamos hablando de que ya se ha absorbido por la piel y el efecto es seco. No es el efecto, pues de un aceite tipo Johnson, que conocemos todos, ¿no? En el caso del de Nuxe y el de Polisianes, el olor es increíble. Este de Polisianes tiene un olor a monoi y a mí personalmente me encanta porque me recuerda a una crema que utilizaba mi madre y es que me chifla. El de Nuxe también huele muy, muy bien. Entonces, bueno, echad un vistazo a las marcas que os dejo abajo porque además, aunque las aplicaciones de este aceite son para pelo, rostro y cuerpo, hay marcas que están enfocadas en una zona en concreto, ¿vale? Pues hay unas específicas para el pelo, otras para el cuerpo. En el caso de este, vale para todas las zonas. Y ahora vamos a ver las aplicaciones. Bueno, tengo que deciros una cosa. Mi hija ve demasiado juguetes y ahora está con el tema de la doctora Juguetes y hay un juguete que tiene una enfermedad que se llama purpurinitis y parece ser que cada vez que me ve con el brillo este me dice ¡Mami, tienes purpurinitis! Marinadas. Bueno, en cuanto a las propiedades es, en el caso de la piel, hidratante, nutritiva, sobre todo para zonas como, por ejemplo, pues codos, zonas que a lo mejor están más secas. Bueno, increíble el efecto que deja de suavidad sin ingrasar. En el caso del pelo, si nos lo echamos en las puntas, deja un efecto sedoso increíble. Y si aún por encima utilizamos este que lleva así como brillitos, en esta temporada de verano, queda espectacular. Muy bonito, porque cuando estás al sol deja un reflejo precioso. Es anti-edad, regenerador, que nos ayuda a regenerar la piel. Lo que sí, en el caso del rostro, salvo que tengáis la piel muy seca, no es recomendable. ¿Vale? Porque el rostro, si solemos, pues por ejemplo, yo que tengo la piel muy grasa, el rostro es la parte que tengo más grasa. Entonces, si utilizamos ese aceite, tiende a engrasar y es más probable que se nos tapen los poros. Entonces, en el caso de piel grasas, no lo utilicéis en el rostro. Sí que he visto que algunas youtubers recomiendan una gotita de este aceite en el maquillaje para darle un acabado más sedoso. No lo utilicéis, porque es grasa, aunque sea seco, ¿vale? Grasa que estáis poniendo en el rostro. Entonces, ¿tienes la piel seca? Utiliza este aceite. Si quieres, una gotita en el maquillaje. Tienes la piel casada. Cuerpo y pelo. Y en el caso del pelo, solamente raíces. Otra aplicación, por ejemplo, en esta zona de los pómulos para darle ese efecto reluciente al maquillaje sin abusar en el caso de que tengas la piel grasa, un pequeño toque pequeñito, ¿vale? Y en el caso de que la tengas seca, pues sin problema ninguno. Incluso he visto a muchas youtubers que lo que hacen es que se lo echan de base antes de maquillar. También he visto que están muy recomendados en el caso de eczemas o partes muy secas de nuestro cuerpo, pues podemos utilizarlo en esas zonas, frotar bien y queda aspecto sedoso y a la larga acaba mejorando ese eczema. No sé si a vosotros os pasa que siempre nos recomiendan que en verano hay que hidratar los pies, ¿no? Y echar mucha crema, pero yo es que me he hecho la crema y parece que te levantas, te pones la zapatilla y vas resbalando. Bueno, pues este aceite es muy recomendable precisamente para eso, porque como va a secar rápido, no nos va a quedar la piel resbalosa y podemos utilizarlo con más tranquilidad. Otra aplicación muy buena es, pues por ejemplo, si vas a la playa y tienes el pelo, pues mirad, yo por ejemplo, no sé si os fijáis que me acabo de hacer el moldeado, si alguien quiere que le haga un vídeo sobre el moldeado me lo tiene que dejar en la cajita de descripción sobre recomendaciones a la hora de hacer el moldeado, si lo volvería a hacer, bueno, todo esto, pues a mí se me secan mucho las puntas. Pues imaginaros, os vais a la playa y os hacéis un moño, recogéis esas puntas y le aplicáis este aceite como si fuese una mascarilla, pues os va a quedar serosísimo. Bueno, no sé qué os están pareciendo estas aplicaciones, dejádmelo en la cajita de descripción que me ayudan los comentarios, por un lado porque me orientan y por otro lado porque me ayudan a posicionarme. No olvidéis suscribiros, pero seguimos con el vídeo, lo que pasa es que hay que hacer llamadas a la acción en mitad del vídeo para que no os olvidéis de suscribiros, que es gratis. A mí personalmente, cuando escucho que un producto me puede servir para varias zonas del cuerpo con esto de que soy medio express, ya me atrae el producto y la verdad que con esto estoy encantada, sobre todo porque tiene una aplicación rapidísima, no es una crema que tienes que estar echándola en todo el cuerpo, esto es que es echarlo y ya está secándolo. Estoy súper contento. En cuanto a las marcas, además de las conocidas que os decía al principio del vídeo, bueno, pues la tenéis disponible también en Itrochere, tenéis la de Nuxe, tenéis una de Clorana especial para el pelo. Todo esto, para no liaros, os lo voy a dejar en la cajita de descripción para que veáis cuál es la que más os puede encajar con vuestras necesidades. Incluso hay una de Rituals, que eso ya tiene que ser la pera de lo bien que tiene que oler. Pues yo, por ejemplo, ahora en esta temporada ya estoy evitando utilizar perfume porque es que ya tengo un olor en la piel que, de hecho yo me lo han dicho, que bien huele yo, pues no es color ni perfume. Es aceite en seco y como yo soy tan poco habladora, me pongo a contarle las particularidades a la gente que me lo pregunta. Otra cosita, que dicen que el de Mercadona es el clon de Nuxe. Cada una que valore, pero el olor no es el mismo, ya os lo digo. Pues espero que todas estas cositas os sean útiles si decidís comprar este producto. Espero que me perdonéis porque a lo mejor en el vídeo de hoy he estado así como un poco dispersa porque os voy a decir una cosa, la gente dice que no, pero lo de la crisis de la creatividad del YouTube existe, y primero era por no poder hacer vídeos y después era como que te cuesta volverte a poner delante de la cámara. El otro día hice un vídeo de pasta hecha en casa, que vaya por Dios, qué desastre. Ya acabé de hacerle y dije borro los vídeos porque esto no queda bien. Os prometo que la voy a volver a hacer y os la comparto. Una cosa muy interesante es que ya he subido vídeo nuevo al otro canal que me vais a ver con jersey de invierno porque claro, el vídeo fue grabado en diciembre y ahora estamos en agosto, pero bueno, no os asustéis. Os invito a verlo por aquí. Y todavía no os habéis suscrito a este, pues hazlo desde aquí que es muy sencillo. Vamos, venga. Nada, mirindolas, espero que os haya gustado el nuevo saludo. Muchas gracias por estar ahí y os veo en el siguiente vídeo. ¡Muah!